Desde Ponferrada, Onda Abierzo, 101.6 Bueno pues muy bien, fíjate Silvia, que espléndida que nos ha dejado más sintonía y todo. Gracias por esa sintonía de Veda, claro, y quiere decir que vamos a hablar de Veda, y tenemos con nosotros a la psicóloga de Veda, que es María Bretaña, pero además viene muy bien acompañada, bien acompañada, buenos días María. Buenos días yo también. Bien acompañada de Izaskun de la Fuente, que es alumna de psicología y está haciendo las prácticas, porque creo que le queda un curso para tener ya el título de psicóloga, las está haciendo en Veda, como también Jorge Álvarez Coque, que es más conocido por Coque, que también está haciendo sus prácticas en Veda de educador social. Buenos días Izaskun. Buenos días. Buenos días Coque. Buenos días. O sea que es Jorge, pero te conocen por Coque. Sí. Pues por eso. Ahora si te digo Jorge, pues no se enteran de que eres tú. Yo creo que lo conocen de cualquier manera. Sí, de cualquier forma, ¿no? Es que se relaciona muy bien con la gente. Pues yo creo que sí, Jorge, por lo menos desde que llegó a nuestro centro a hacer las prácticas, yo le conocía ya como alumno en la UNED, había hecho ya un curso hace dos años con nosotros, hicimos un curso sobre el abuso del alcohol y ya fue un alumno aventajado, ya le interesaba entonces este tema y ahora cuando le llegó el momento de las prácticas, pues nos ha elegido para hacer las prácticas y sí que hemos visto que son relaciones públicas de miedo, porque conoce a todo el mundo qué viene, cuándo sale, cuándo va y hasta aquí en tu emisora, ya ves que ha llegado y ya conoce a gente, nos tiene sorprendidas. Bueno, pues también muy contento de tenerte aquí. Vamos a ver, a preguntarle a Izaskun cómo está funcionando su experiencia, porque para ti es un mundo nuevo, ¿no? En Veda, donde seguramente has aprendido muchas cosas. Pues sí, es totalmente nuevo, he aprendido mucho con ellas, con las psicólogas y con los pacientes también, ha sido muy interesante, bueno, me quedan unos días de prácticas todavía, pero bueno, lo que he vivido es muy interesante y sí, he aprendido mucho. Bueno, tú tenías una idea distinta, por ejemplo, al mundo de los enfermos alcohólicos y ahora has descubierto cosas que, bueno, como digo, te van a servir para cuando termines la carrera y hagas tu trabajo como psicóloga, pero ¿tenías una idea distinta de cómo funcionaba esto? Sí, en muchas cosas sí, en algunas no, en otras, bueno, los veía como, no sé, como si solo tuvieran una patología el alcohol y me ha sorprendido que tengan tantas patologías asociadas, también que son personas a simple vista muy normales, que tienen una vida normal, no todos, pero bueno, casi todos, eso es lo que más me ha sorprendido, sí. Y te sorprendería también la ayuda que están y el apoyo que están recibiendo en Veda, ¿no? Sí, claro, y lo mucho que se preocupan, muchísimo, me ha dejado muy sorprendida eso, que les llaman continuamente, te tomas la medicación, qué tal estás, qué tal tu familia, y eso me ha sorprendido mucho, que luego no están implicados, sí, sí. Exacto, podemos decir que es una atención personalizada, ¿no? Sí, sí, constante, personalizada. No es un número, es, ¿conocen nombres, apellidos, familiares? No, y allí se conoce todo el mundo, por el nombre, todo el mundo sabe quién es quién, o sea, sí, sí, impresionante, de verdad. Ya, vuestro trabajo de psicólogos tiene mucha importancia, ¿no?, en la problemática de estas personas. Pues sí, sobre todo la terapia que se hace allí, de grupo, que todos estén juntos, unos apoyan a otros, eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo llevas? Yo allí en Beda, va a hacer dos meses. Dos meses, ¿y te falta un curso para terminar? No, un curso no, me queda esta asignatura y otra. Ah, o sea, qué bueno. Sí, ya acabo, espero acabar ahora, junio. Sí, hombre, claro, tienes que hacer todo lo posible. Sí, 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 hombre, mi intención es esa, sí. Claro, lógicamente. ¿Y por qué elegiste la psicología, quizás? Pues porque me gusta, me gusta atender a la gente, escucharla, estar cerca de ella, por eso. Oye, la mente, qué complicada es, sí. Es un mundo que no descubriremos nunca en su totalidad, ¿no? No, no, desde luego que no. ¿Cuántas cosas se descubren a través de la mente, no? Pues sí, es muy interesante, sí, la mente es muy interesante. Y entonces tú estás contenta, ¿no? Yo sí, contentísima. De haber elegido... Pues sí, no lo tenía, al principio no lo tenía muy claro, porque, bueno, tenía varias opciones, pero de verdad que la mejor opción que he podido elegir. Y ahora estás encantada. Pues sí, pero cuéntale lo que has... Me había ido contando ahora porque le preguntaba yo precisamente a Izaskun si había hecho antes algo y ella había empezado una ingeniería, había estado unos años haciendo ingeniería, y yo, menudo cambio que has dado, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, la... ¿Y tu ingeniería, qué habías hecho? Sí, la ingeniería técnico-agrícola aquí en Poferrada, pero, bueno, la hice un poco... Sí. No me gustaba y, bueno, terminé dejando un poco... Como recurso, digamos. Exacto, como recurso y terminé dejándolo ahí de lado porque la terminé abarreciendo y cogiendo algo que verdaderamente me gustaba. Pues también es bonita la ingeniería, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguro que le guste, sí, pero... No, claro, claro, tiene que gustarte. Eso es que estar haciendo una carrera mal a gusto, o sea... Sí, sí, sí. Pues no, no es lo mismo, no te hubiera dado los nuevos resultados, ¿no? Seguro, claro. Sí, sí, sí. La misma satisfacción, no, desde luego. Bueno, pues estupendo, te damos la enhorabuena y seguro que vas a leer esa asignatura rápidamente. Seguro que sí. En el caso de Coque, que como educador social hoy has elegido, además, como te gusta comunicarte con la gente y tal, has elegido una buena carrera, ¿no? Sí. ¿Por qué fue? A ver. Yo, bueno, no estaba en todo claro antes de empezar, porque yo quería hacer el derecho, cuando hice la prueba de acceso, pero al final hice monitoreo de tipo IBI, me metí en innovador sociocultural y eso que me gustó. Vi que lo mío era ayudar a los demás, estar con la educación, ayudarles. Entonces, por eso dije, lo mío es educador social, porque es lo que te llena, lo que te llena, lo que te llena es verdad. Pueden tener una ONG, pueden ayudarnos a hacer más, por ejemplo, Cáritas, que hace Buenabón, por ejemplo, Veda, que te hace Buenabón, y me de misionero fuera, ayudarnos a hacer más. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, pues tienes ahí, tu objetivo es amplio y ambicioso, seguro que lo vas a conseguir también. Porque cómo ha sido y cómo está siendo tu experiencia, como lo decías, con Veda. Mi experiencia, ya cuando empecé, hace seis meses, estuve siempre porque hice las plásticas tres o cuatro, que es en un cómputo. Pues cuando empecé aquí no había educadores sociales, entonces iba a costar más. Tuve que pelearme con los de Madrid para que me las dejasen hacer y al final lo conseguí, las pude hacer y claro, al no haber educador social, pues ellos no sabían exactamente los objetivos, lo que hace uno es educador social. Pero bueno, con esfuerzo y preparando un buen proyecto, que preparé sobre el ocio, para buscar ese ocio saludable, con actividades y eso, pues se sustó Gustavo María mi proyecto y lo hemos llevado a cabo. Bueno, y se lo sabe lo que era un educador social, había muchos de nuestros oyentes que tampoco lo sepan, ¿qué hace un educador social? Un educador social es el que está como de apoyo a la educación, en que te asesora, no asesora, pero en que está más diesto, es como un trabajador social está más, como en un oficino nos estamos más con el paciente, más directamente con ellos. En la calle. Más en la calle. En la calle. Y más, y aún más también con la perversión. Ya. ¿Y cómo te llevas tú con la gente de Veda, con las chicas y chicos, señoras y señores de Veda? Muy bien. ¿Y qué te parece la labor de Veda? Que es una labor muy buena. No había visto el problema así nunca tan de cerca, ni sabía que había problemas así, que podía pasar de todo, pero he visto que sí es un problema muy lordo, que hay que ayudarles, pero también cuando les ayudas a una persona te ratifica. Llevas y sustos, pues a veces, con las caídas, pero otras veces muy buenas satisfacciones. Claro. Bueno, cuando hay una recaída, lógicamente, o cuando hay alguien que deja el programa, pero qué satisfacción más grande cuando hay una persona que ha terminado con éxito. Ha tenido esa constancia, esa perseverancia y ha conseguido, pues eso, curarse, porque esa sería la palabra, ¿no? Que se cura, que encima que está usado por el contratrabajo y todo, que eso es mucho. Ya. Eso... En Veda, cuando hay un alta, se celebra por todo lo alto. Sí. Por pastéis y todo, sí. Bueno, entonces tú estás contento de haber estado, de seguir en Veda, porque ¿cuánto tiempo te queda? Eh, ya me queda, ya acabo esta semana. Ya, uh, y después lo vas a extrañar. No, sí, estuve seis meses y seis meses de maravilla. Ya, pero vas a seguir en contacto con ellos. Sí, 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 yo iré haciendo cuando pueda, pues iré haciendo talleres y todo. Claro. Yo seré voluntario. Exacto. Ya no seré como alumno. Eso te iba a decir que porque el voluntariado es muy importante. Sí. Yo estuve también de voluntariado. Sí, porque yo estuve, yo he hecho voluntariado. Me fui en el verano, me fui a Budapest, a un día, dos meses, de voluntariado con Erasmus Plus. Eh, eso bastante voluntariado. Eso anulado, iban unos viernes, cual podía, y el voluntariado es importante. Por eso aconsejo a todos los jóvenes, menores de 30 años, que hagan voluntariado. Exactamente. Chicas y chicos, que hace mucha falta, ¿verdad, María? Sí. Como ves, está muy implicado en todos sitios, ¿eh? Bueno, bueno, tremendo. Por eso conocí a tanta gente, ¿eh? Claro. Pues yo tengo, efectivamente hace mucha falta, y yo tengo que decir que ha sido una experiencia muy gratificante, ¿eh? Bueno, como sabes, nosotros tenemos un convenio con la UNED desde hace ya muchos años. Yo a mirar ahora y se me ha olvidado, porque ya hace muchos años, que tenemos un convenio para hacer las prácticas de alumnos de psicología, de trabajo social y educación social. Bueno, no todos los años viene gente, porque esto, como te ha dicho Izaskun, ellos tienen unos proyectos, unos centros, aquí, en León y en más sitios, y pueden seleccionar, y sí hemos tenido alumnos a lo largo de este tiempo, pero no todos los años. Nosotros sabemos que este es un tema que, en principio, un alumno de psicología normalmente se va más directo a los temas muy clínicos, más de una depresión, un problema psicótico, y las adicciones suelen ser temas que se suelen rechazar bastante desde distintos profesionales. La razón suele ser que los alumnos piensan, y muchos profesionales también, que las adicciones es algo crónico, que no hay mucho que hacer, que es muy duro, por lo que decía ahora Coque, que la gente recae mucho, que tienes que trabajar mucho tiempo con ellos, y bueno, por alguna de esas razones le tienen más miedo. Luego, cuando te metes en ella, pues descubren lo que ha descubierto Izaskun, y lo que ha descubierto Monse, que este año, el año pasado no hemos tenido a nadie, pero este año van tres, porque hemos tenido otra alumna, Monse, que ha estado también con nosotros hasta diciembre, y se llevan una gran sorpresa, porque a nivel psicológico, por ejemplo, es una experiencia muy gratificante, en el sentido de que donde ves una persona con problemas de una adicción al alcohol, no estás viendo solo esa adicción, es que se sorprende, recuerdo que Izaskun cuando vino el primer día, yo le hablaba también de personas que vienen de la cárcel, que tienen problemas sociales, o personas psicóticas, decían, ah, pero hay todo eso aquí, pues sí, quiero decir, esto es una cantera, a nivel psicológico, porque tú puedes ver un montón de patologías, aunque trabajemos la adicción, hay muchas otras patologías psicológicas que aunque no se traten allí, estamos paralelamente trabajando, ellos pueden estar yendo a un psiquiatra, u otro sitio, pero realmente estás viendo a pacientes como consecuencia y como causa, pues en unos casos hay una patología psicológica antes, que es muy fácil que lleve a consumir alcohol, y en otros casos la propia adicción del alcohol es fácil que pueda provocar un problema psiquiátrico, psicológico, y en ese sentido es, digamos, una experiencia amplia para los pacientes, y en el caso de la educación social, no es el primero, ya hemos tenido hace unos años dos chicas que venían de educación social, y aunque nosotros directamente, es verdad que en el centro tal y como está, no es un trabajo, digamos, lo hace más el trabajador social, no tenemos un educador social que trabajan más a nivel de calle y de grupos sociales, pero es verdad que como grupo, como personas con problemas de alcohol, es un grupo en el que ellos pueden, con el que pueden practicar, con unas necesidades especiales, sobre todo en el ámbito más social, más en el ámbito de la rehabilitación a nivel de la parte social, ¿no? Y aunque no tenemos ninguno, pues entre todos, hemos ido situando a Coque en esa actividad más social, y ha hecho una labor extraordinaria, y ha hecho, bueno, ya llegó hoy, nos hizo unos vídeos para llevar la presentación del centro a Camponara, ya ha trabajado directamente con un paciente que hemos tenido, que era experto en temas de cine y demás, allí se ha hecho con él un otro vídeo donde hizo de actor y todo de un paciente alcohólico, bueno, con una marcha que nos deja que no podemos seguir, ¿eh? Y de alguna manera, pues ya se ha implicado mucho, pues fíjate, tanto en tareas de tipo individual, pues con temas de personas que están con la búsqueda de trabajo, él se ha implicado con los ayuntamientos, ayudando en la búsqueda del trabajo, y también con temas más de la parte ocio, ahora mismo está proponiendo, aunque no hay mucho éxito, no por lo de él, un tema de taller de ajedrez, que él domina ahí también, que a nosotros es muy interesante, a nivel cognitivo, para trabajo de los pacientes, lo que ocurre es que a nuestros pacientes están en esa fase que solo los que están ya llevan tiempo se implican un poco, porque si no les cuesta mucho, ahora mismo su prioridad es solucionar el tema, salir del tema, a veces no tienen tiempo, vienen de fuera, pero todo lo que hemos intentado hacer, a veces Jorge se frustraba porque venían pocos, digo, es lo normal, la gente viene ya al tratamiento, y luego pues cuesta dedicar alguna hora más, pero sí que ha habido muchas aportaciones interesantes también, un poco entre todos, y a ese nivel, también de ocio con los pacientes. También de ayuda, lógicamente. Sí, 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 donde él ha podido practicar y conocer el tema, porque se ha disgustado mucho, no sé si Zaskun lo veías también, ¿no? Como se disgusta cuando alguien tiene una recaída. Sí, claro, claro. Él decía, este tres meses bien, este ya fenomenal, va, yo, ten cuidado, va. No cantes mi historia, no cantes mi historia todavía. ¿Eh? Y te llevas una decisión muy grande, lógicamente, más por la persona que por ti, porque, bueno, pero si es que viva tan bien, ¿y por qué abandona? ¿Por qué? Encima que tú los ves que cambian, que cambian bien, que los ves que cuando llevan ya dos o tres meses, que tú ves, cuando empiezan y los ves, porque encima me ha costado, yo he visto que llevo seis meses, he visto gente que empezó y que ahora llevan cinco o seis meses, y es un cambio. Y son otras personas, son otras personas, ¿verdad? Pero que espero que se lo piense dos veces antes de volver a caer, que no le caiga, porque has cambiado. Bueno, pues, Zaskun, has elegido una carrera muy bonita y lo que sí puedo estar segura es que vas a tener mucho trabajo, cuando se abre su consulta, porque vas a hacer cualquier cosa y lo primero que se solicita es la presencia de un psicólogo para ayudar en... Aparentemente tiene mucha salida, pero bueno. En casos graves y demás... Luego hay muchos también. Claro, ese es el problema, que hay muchos también. Claro, hay muchos también, sí. Bueno, pero lo bonito es que tú has elegido una carrera que te gustaba y cuando se hace algo que le gusta a uno, también todo es más fácil. Eso sí, eso es verdad. Entonces, fíjate el martirio que es estar en un trabajo que no te gusta, ¿no? Sí, claro. O sea, tiene que ser tremendo, por lo menos hacer algo que te gusta, te has esforzado por conseguir esa carrera, lo has conseguido y entonces después hay que... porque la vida es así, una lucha continua, hay que seguir luchando, ¿eh? Sí, sí. Seis los críos y tenéis toda la vida por delante. Pues que tengas el mayor de los éxitos. Muchas gracias. En esta experiencia con VEDA, pues, te haya enriquecido. Sí, mucho. Mucho como a ti, coque, ¿eh? También. Ya vemos mucho. Eso se nota, que tienes entusiasmo. Adelante que no decaiga. María, ¿qué más podemos añadir ya para terminar? Bueno, pues nada, recordar a la gente que, bueno, que hoy conocieron esta otra parte de nuestra actividad, como es tu programa, los alumnos que vienen a prácticas y luego la actividad que siempre decimos del día a día y que recordar, ¿eh? Hoy hay alumnos aprendiendo que en su día pueden dedicarse a eso también porque los problemas del alcohol tienen solución, que a veces es lo que, bueno, ya hemos hablado muchas veces, el problema de la vergüenza, del condicionamiento social, pero también, aunque nos parezca increíble, sigue habiendo gente que piensa que para esto no existe tratamiento y no es necesario. Y entonces, efectivamente, que a veces las personas se esfuerzan inútilmente, con muchísimo trabajo, sin ver resultados, intentando hacer algo que creen que solo depende de ellos y que sepan que no. Este problema, como hemos dicho, tiene varias vertientes a nivel fisiológico, a nivel psicológico, a nivel social y por eso la ayuda de profesionales, expertos en cada materia, va a ayudar muchísimo a que ellos puedan sobrellevar mucho mejor un tema que requiere un tratamiento porque estamos hablando de una adicción y de una enfermedad, ¿eh? No tiene que sacarse a pulso, que eso no suele ser suficiente y suele ser muy con pobres resultados. El próximo día, cuando tengamos el programa, precisamente, quería comentar un hecho que estamos observando también, que a veces, siempre hablamos del condicionamiento de la familia y cómo favorece que vayan, pero a veces también la familia quiere interrumpir rápidamente el tratamiento. En cuanto ven que dejan de beber, le pasa lo que le pasaba a Coque cuando llegó, que como ya llevan tres meses bien, ¿eh? Y estamos viendo que también a veces los familiares creen que ya está hecho, dejar de ir, dejar de venir aquí, etcétera, etcétera. Así que eso es un tema que también creo que tendremos que tratar en el próximo programa. Porque lógicamente es un programa, no es fácil, es duro, pero lógicamente después los resultados y la satisfacción supera todos los esfuerzos y las dificultades, estaréis de acuerdo conmigo. Bueno, pues lo dicho, mucha suerte. Gracias, gracias. Gracias a mi coque. Y María, pues nada, saluda a la familia de Veda. Muy bien, a tu parte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.